Ya como sea, yo ya trabajaba planchando, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Habas de planchado? Sí. ¿Qué dirección? Allá. Sí, perfecto. Me puse en una colonia más pobre por acá. Solo trabajamos. Sí, me funciona bien. Ay, al ratito te doy, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, al ratito te doy, ¿no? Ay, al ratito te doy. Ay, al ratito te doy. Ay, al ratito te doy. Yo me vine de Santa Catarina porque yo estaba muy chamaco, ¿no? Entonces el jefe se enfermó. O sea, mi jefecito, que paz, descanse, ya se murió, ¿no? En 1964, mi papá comenzó a dar ataque del corazón. Yo soy el mayor de toda la familia. Entonces tenía que enfrentarme la vida y yo. Pero allá, desgraciadamente, allá en el pueblo, es pesado el trabajo. Entonces, un tío de nosotros nos dijo, ¿por qué no te vas a la capital? Probablemente allá puedes ganar un poco más fácil la vida y progresar un poco. Ya fue como me vine yo por acá a la capital. Yo llegué a chamaco aquí en México. Entonces, ahí en las manos de un señor, tal Cardoso, fue el que me sacó adelante. Ese señor me mandó al colegio. Bueno, que no estudié mucho. Estudié cuarto año de primaria. Pero de cualquier manera ya me defiendo un poco. Entonces, ahí es donde aprendí un poco de herrería, hacer ventanas y todo eso, ¿no? Entonces, ya me cambié de chambo, pues. Ya me fui a Tubos Nacionales de México. De ahí ya me salí también. Entonces, ya me metí en las camas. Pusimos un tallercito de nosotros propio. Hace poco, hace como dos años que montamos este tallercito. Pero gracias a Dios nos ha ido reviviendo. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Pues no perder la costumbre de guía del pueblo. Y así convivimos con nuestros paisanos cada domingo. Vienen con nosotros a oír un poco de música, a platicar, simplemente a platicar. La música, la verdad, es lo que nos une a nosotros. Necesitamos oír música legítima del pueblo de Ayanguara. Por eso es la necesidad de reunirnos otra vez. Nos reunimos aquí y hacemos de cuenta que estamos en el pueblo, que unos paisanos vienen aquí cada domingo. También vienen nuestros hijos para que estén un rato alegres con los hijos de los demás paisanos. Esa es la música de nuestro pueblo. Con esa música fuimos criados. Desde que éramos chamacos, esa es la música que nosotros hemos escuchado siempre. Nos gusta mucho tocar el ambiente de allá. Es muy alegre. Porque estamos unidos y de algo pasa, entonces ya nos ayudamos. Por eso cada ocho días nos estamos reuniendo aquí con los paisanos. Para poder platicar. Exponer ciertos puntos o problemas que tiene cada quien. Para eso también estamos en grupo, para podernos ayudar económicamente. El gusto de no perder la tradición, porque como que se va perdiendo un poco la tradición. La gente se comienza a retirar. Cada quien se jala por su lado. No hay otra forma más que unirnos nosotros y así jalamos gente. Pues a mí me gusta regresar porque aquí, bueno, sí tengo trabajo, ¿verdad? Pero diario está uno aquí trabajando. No, no estamos contentos, pero este, mis hijos ahorita están estudiando. Por eso, este, quisiera regresar a Santa Catarina. Ya que cuando estén grandes mis hijos, porque aquí no voy a estar aquí toda mi vida. No, no me quiero ir para allá, para mi pueblo. Quisiera regresar en el futuro a mi pueblo. Porque aquí la ciudad, muy agobiante. Ya no, cabemos, ya no, este, soportamos, ¿verdad? Y es lo que deseo yo algún día, regresar a mi pueblo, Santa Catarina, Albarra. Yo voy a regresar a mi pueblo porque, bueno, no es que no sienta a gusto aquí en la capital, sino que en mi pueblo puedo hacer falta en el, porque mucha gente del pueblo, pues ya está viniendo por acá a la capital. Y por eso pienso regresar a mi pueblo, pues, porque está quedando muy poca gente en el pueblo. Y, tal vez, por esa razón que me quiero regresar, pero ya, ya dentro de unos cinco o diez años más. Estoy pensando yo ahorita, este, ahorita no quiero irme para allá. Este, solamente que será después cuando mi familia, mis hijas ya estén grandes. Entonces, tal vez sí, pero, este, no, no, no sé muy bien si irme por allá o quedarme aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has dejado un Queen Abaterno? No, 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 no. ¿Has dejado度 de la que lesbar occurrence de este Señor? No, 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 bueno. El trabajo está en México, pero no se puede hacer nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.